¡Ay, Dios, Mariel! Te tengo un chisme que no te lo vas a creer. ¿Tú te acuerdas de mi prima la narizona? ¡Claro! Es más, me contaron que estaba saliendo con el escritor de María Inmaculada. ¿Es verdad que el escritorcito ese lo suelta todo? Lo suelta, pero todo. Mi prima sabe todo de la novela, incluso lo que va a ocurrir la semana que viene. ¡No! ¡Cuéntame, gordo! Ya, vámonos. Lo de gordo, te lo agradezco. ¡Bueno, cuéntame, flaco! ¿Es verdad que María Inmaculada se queda ciega? Bueno, no solamente eso. Tiene un accidente aéreo. Se queda ciega, se queda huérfana, muere toda la familia. Es horrible, chico. ¡Pobre María Inmaculada! ¿Pero qué pasa con Federico Andrés? Federico Andrés, Federico sale en su caballo a cazar lapa. Y entonces se la consigue tirada en medio del campo, se la monta en el lomo y cabalga hasta la casa. Y se la lleva para su casa, pero la madrastra la mete a trabajar de criada. ¡Típico! Yo sabía que María Inmaculada se iba a quedar en casa de Federico Andrés. Y eso que no soy muy inteligente y lo sabía. Bueno, lo cierto es que me impresiona que mi prima esté metidísima en la farándula. Sabe todo de los chismes. Y con esa carita yo no fui. Yo te apuesto que ella sabe los nominados a Mejor Noticiero Regional del Año. Noticiero del Año Regional Noticiero Estelar, Promar TV Noticia al Día, Aventura TV Noticias TVO TRP Noticias, Televisión Regional de Portuguesa Somos la noticia emisión estelar, Canal Coquivacoa El Premio Inter 2013 a Noticiero del Año Regional es para Noticia al Día, Aventura TV A nivel nacional, Canal I transmite la emisión matutina y estelar de Noticias al Día gracias al enlace entre Aventura TV en el estado Zulia y Canal I. Ellos cuentan con un excelente equipo de reporteros, producción, redacción y técnico. Muy buenas noches En realidad queremos darle muchas gracias a los premios Inter 2013 por este reconocimiento a la televisión regional y estamos aquí para esto, para informar y para servir a todos ustedes desde la región Zuliana para toda Venezuela. Gracias. Buenas noches En la entrevista de hoy tenemos al más galán, polifacético y talentosísimo actor que no se imaginan quién es, ¿verdad? Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Héctor Vargas Gracias Buenas noches, Giovanna Mejor conocido como el Portu, te puedo decir Portu, ¿verdad? Portu, tú que has invitado a tantas personalidades y eres tan talentoso pero, no sé, ¿tú crees que puedas imitarme a mí? No sé, ¿tú crees que puedas imitarme a mí? No, pero esto es de verdad No, pero esto es de verdad No vale, pero así no No vale, pero así no ¿Los nominados? Los nominados ¿Al reportero? ¿Al reportero? ¿De farándula? ¿De farándula? ¿Nacional? Son Reportero de farándula del año nacional Federica Guzmán, Benemisión Vanessa Carmona, Televen Arnaldo Albornoz, Televen Paola Cipriani, Televen Anmarica Macho, Televen El premio Inter 2013 Las chicas de la bomba Gracias, Benemisión Gracias por tantas oportunidades Es Benemisión Es mi casa Felicidades al don Ticicero Benemisión Esto se lo dedico a mi hija Gracias a todos Señor, 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 señor Mira, usted por casualidad trabaja aquí No No Ay, no, ¿y ahora cómo voy a hacer? Mira, señor, yo le cuento Yo vengo a una sesión de fotos del río Caura Y me vine en mototaxi y me quedé como una loca Y ahorita, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Y viniste en mototaxi así? Yo lo grababa Por eso es que ese problema de los venezolanos Es que tienen una necesidad de hablar y de hacer amigos Y hablan hasta con las piedras Y un pastido Yo no tengo confianza a ti para estar hablando Porque yo soy escocés Eso lo llevo yo en la sangre Hay un producto que ellos hacen Una bebida Y a mí Eso me llama la atención Y yo Yo estoy convencido Que yo debería haber nacido por allá En Escocia Con esta pinta Con un kill Porque tú no Tú no te has dado cuenta Mira, ya que es fastidio Con esta gente que se encadena Chicos A ti no te han dicho Que tú hablas más Que todos los que están aquí nominados Para nuestra categoría del talk show Talk show nacional Se ha dicho Televen Chaten Televen Mujeres con historias Y hombres también Benevisión El premio Inter 2013 A talk show nacional Es para Chaten Televen Chaten Y sus reporteros Alex Contalber Led Valera Jan Marí José Rafael Guzmán Y Manuel Simba Colocando sobre el tapete Temas de actualidad Pero con un matiz Un poco más ingenioso y divertido Bueno, yo no soy Chaten Pero Escribo el programa Y nos partimos el lomo Todos Para un programa bellísimo Es un programa Bien trabajado Bien controversial Y gracias a todos Porque creo que nos los merecemos A ver Un chorrito de aceite de oliva Una Cuatro cucharaditas de onoto en polvo Y una pica de sal ¿Cuál era el canal que yo estaba viendo, pollito? Eh, papajarita, ¿qué pasó contigo? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Lleva, pollito Estoy viendo un programa de estilismo Me retoqué las californianas Y tengo que terminar Me va a quedar el pelo como Jordano ¿Qué me interesa esa noche? Yo estoy haciendo un lechón Y estoy terminando de hacer la salsa Pollo, tengo que terminar Es el coctel de los premios Inter No, no, no Te dije que ya Eso no es lo más grave Ah, pero lo más grave Ay, chicos Esto no es lo más grave Dale Lo más grave es que no vamos a poder verlos nominados a Magazine Matutino Nacional Magazine Matutino Nacional Vitrina Televen Portadas Venevisión Mamma Mía La tele El premio Inter 2013 a Magazine Matutino Nacional Es para Portadas Venevisión Con más de ocho años en la televisión venezolana Portadas es un magazine matutino transmitido En vivo y en directo En el cual se abordan los temas más variados Del interés de toda la familia Pollito, faltas tú ¿Dónde estás? ¿Dónde está Mariela? Mariela, no Bueno, muchísimas gracias Porque este premio no es solo para nosotros Sino para todo el equipo de producción El equipo técnico Y para toda esa fanaticada Que todos los días nos está apoyando, Mariel Por supuesto, a Venezuela Muchísimas gracias ¡Tenilda! A ver Sobre todo gracias a Venevisión por la oportunidad Todo el equipo que trabaja cada día y cada mañana con mucho cariño Para llevarle diversión a todos ustedes Así que muchas gracias por este premio Lo queremos mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.